Esta aplicación tiene las máscaras de Ladybug y Cat Noir. ¡Estupendo! Ah, parece que hay modelos especiales para esto. Marinette, Deidrean, miren esto. Sonrían. ¡Oh, no, no, no! ¡No te atrevas, Alia! ¡Desinstale esa aplicación ahora mismo! Así que... ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Me estás preguntando? ¡Eso! ¿Justo ahora? ¿Lo hicimos? ¿Te casas conmigo? Cat Noir, rápido. ¡Usa el cataclismo! ¡Bugaboo! ¡Rápido! ¡Cásate conmigo! Mi Lady, juguemos a algo. Está bien. ¿Te casarías conmigo? ¡Respira si la respuesta es sí! Mi Lady, te estás volviendo azul. ¡Jesús! ¡Respira! ¡Bien! ¡Respira si la respuesta es no! ¡Respira para no! ¡Adrien! 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 ¡Mírame la cara! ¡Adrien! ¡Adrien! Hola, Adrien. Vi que estabas algo abrumado y pensé que podría darte una mano. Tan cerca... ¡Cásate conmigo! ¿Qué? ¿Qué ocurre, gatito? ¿Es solo que Ladybug no se quiere casar conmigo? Así que... ¿Tú lo harías? ¿Te casarías conmigo? ¡Estaba bromeando, princesa! ¡Te veo luego, mi gatito! ¡Espera! Por favor... ¿Te casarías conmigo? ¿Sí o no? Pregúntame de nuevo cuando seamos mayores. ¡Conozcan a mi hermano! ¡TJ! Tom DuPain Chen Jr. El hermano pequeño de Marinette. El mayor fan de Cat Noir. Terco pero cariñoso. Marinette, ¿puedo quedármelo, por favor? Prometo alimentarlo todos los días y darle un montón de sol. Bienvenida a nuestra panadería. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¡Te lo digo, Bugaboo! ¡Tenemos que dejar que TJ use el Miraculous del ratón! ¡Es un niño, Cat! ¿Podemos pensar en una mejor solu... Lamento interrumpir, pero si ustedes no pueden pensar en una mejor solución pronto, estaremos atascados aquí para siempre. Llámame Beastie Mouse. ¡Ridículo! ¡Absolutamente ridículo! ¡Ridículo! Chelsea y Chandler Bourgeois. Ocho años actualmente. Probablemente planean la dominación mundial. ¡Mamá dijo que los vigile por un momento! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Yay! Se llama... ¡El juego de callarte por cinco horas! Me pregunto si Chelsea se dio cuenta de que no es un juego en realidad. ¡Ella se la está tomando en serio! ¡Mario! ¡Mari! ¿Eh? Mamá dijo que es mi turno de jugar. ¡No ahora, TJ! ¡Estamos en medio de algo impor... Pero mamá dijo! ¡Mario! 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 un sueño realmente extraño. Ya veo. ¿Quieres un vaso de agua? Sí, por favor. Hey, DJ. Mamá está preguntando qué quieres para la cena. Ah, ¿qué estás mirando? Eso. ¡Jungler! ¿Será mejor que te levantes antes de que...? ¡Chelsea! ¡Trae tu trasero aquí ahora mismo! ¿Pueden ustedes calmarse? ¡Feliz Día de las Madres, mamá! ¿Y tú eres...? Solo bromeo, sé quién eres. Eres Cacerola, mi sobrina, ¿verdad? Oye, ¿quieres contar hombros? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Dame un segundo. ¿Amor? ¡Ella ya viene! ¿Qué? ¿Ahora? Estoy en Londres. Y... ¡Estoy en medio de una batalla! No puedo decirle que se quede ahí. Tienes razón. Lo siento. Ya voy en camino. No llegues tarde. Mira, estoy a punto de ser papá, así que hagamos esto rápido. ¡Ya llegué! Hola. ¿Quieres verla? Esperé nueve largos meses para esto. Dile hola, papi. Emily. Ella es tan hermosa. Tiene tus ojos. ¡Oh, por Dios! Gracias, gracias, gracias. Ay, mi niño. ¡Cuidado! Chloe está en problemas. ¡Luca! ¿Quién es este tipo? ¡Oh, diablos! ¡Es nuestra oportunidad! ¿Ah, Marinette? ¡Ah! ¡Dupai Chang! ¡Sepárense todos! ¡Corran de la cuma! ¡Esa es nuestra señal, Tiki! ¡A transformarse! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ey! La guitarra no se arregló, mi Lady. Parece que tu amuleto está desencantado. Kat, no funcionó porque la golpeó contra el akuma. No comprendo si esto fue a causa del akuma, pero no puedo controlar toda la magia del amuleto encantado. De verdad, lo siento. Descuida, Ladybug. Tuve buenos momentos con esta guitarra y tocamos buenas canciones, pero la mejor forma en la que pude haberla usado es para proteger a la chica que amo. ¡Ah! Él estaba allí para proteger a su enamorada. ¡Un momento! ¡Yo era quien estaba en peligro cuando él llegó! ¿O sea que él hablaba de mí? Ladybug, ¿estás bien? ¡Ja! ¡Claro que hablaba de mí! ¿Qué estoy diciendo? Este chico debe estar totalmente enamorado de mí, que hasta arriesga su vida. Nada mal para ser un chico punk. Oye, Jan, Bean, Miguel, Ash, como sea. Estas uñas no están para tocar guitarra. Es por el chico punk de azul que me ayudó. Así que ve por él. Dale la guitarra y vuelve. Lo quiero rápido y discreto. No quiero que nadie se entere que estuve con él. ¡Apúrate! Pero, ¿qué? Espera, esto... Mira qué tesoro te ha llegado. Tal vez es obra de Ladybug, esa chica vale oro puro. Además, qué estilo. El brillo está de moda y también las plumas. Eso lo vi en una revista, marinero. Sí, ella es extraordinaria. Hey, pequeña. ¿Puedo obtener tu número? ¿Así que realmente eres Chat Noir? Te escuché. ¿Qué? Dijiste que soy Chat Noir. No, no lo dije. Supongo que eso te hace mi Ladybug. ¡Ssss! Hablemos luego, ¿sí? O mejor aún, no hablemos en absoluto. Qué raro. Oh, hola. ¿Has visto a Marinette? No. Tal vez ella está con ese chico. ¿Quién? Deberías haberlo visto. Se parece a Chat Noir. Hasta hay rumores de que sea él. Sí, pero nadie cree eso. Es solo un rumor, ¿verdad? No lo sé, amigo. Marinette parece ser bastante linda con él. Tal vez porque ella piensa que es Chat Noir. Ya demasiadas chicas creen que él es Chat Noir. Pero él no lo es. Ok. Oye, ¿podemos hablar un segundo? Claro. Hey, he oído que conoces a Chat Noir. Tal vez podrías hacer que se tome una foto conmigo. Oh. Eso de nuevo. Hombre, lo siento, pero no lo conozco. Y no, no soy Chat Noir. ¿Qué? Pero, ¿así que no empezaste los rumores? Pues no. Así que supongo que eso lo resuelve. ¿Qué hay de Marinette? ¿Ah? ¿Le has dicho que no eres Chat Noir? Ella es la que dice que soy Chat Noir y se vuelve loca. Ella no está loca. Lo sé. Mira, quiero decirle. Pero no he encontrado el momento adecuado. ¿Y por qué te importa? Ella es mi amiga. ¿Estás seguro de eso? Lo que sea. ¿Por qué estoy hablando con... Contigo. ¡Akumatizaron a alguien! ¿Qué pasa hoy? ¿A dónde vas? Necesitamos escondernos. No quiero esconderme contigo. Y necesito transformarme. Hola, queridos. Hermoso día, ¿no lo creen? Eso... ¿No duele? Mi cuerpo... ¿A dónde vas? ¡Vamos! Necesito hacer una llamada. ¿Seguro? Plaga. ¿Qué pasa? Nada, podemos simplemente transformarnos. ¡Ladybug me necesita! Con ese cuerpo. Eres muy débil. ¿Qué? Tu cuerpo podría colapsar. Incluso si no puedo transformarme... Debe haber algo que pueda hacer. ¿Este anillo de nuevo? ¿Es importante para ti? ¡Ah! ¡No! Fue un regalo. Mmm... Como sea. Parece que el villano ya no está en la escuela. Solo tenemos que esperar a que los superhéroes se encarguen de él. ¡No puedo quedarme aquí! ¡Debo ayudar a Ladybug y derrotarle la Kuma! ¿Ladybug? ¿Qué? No puedo explicártelo, pero hay algo que debo hacer. ¿Entiendes que el villano te golpeará de nuevo, no? ¿Qué crees que pase si eso ocurre? Tu cuerpo podría desaparecer. Aún así, necesito ir. Esto es muy estúpido. Bien, te ayudaré. Después de todo, tú me salvaste. Espera. Ten usa esto. Te quedará mejor. No la quiero. Solo tómala. Entonces, pregunta rápida. ¿Cómo piensas ayudar a Ladybug? Ah... Aún no lo sé. Genial, estábamos condenados. Eso se ve muy mal. Ajá. ¿Te podrías apurar? Tranquilo. Estamos cerca. Y mira dónde pisas. ¡No alcanzo! Esa fue una buena atrapada. Mierda. Este cuerpo es inútil. ¿Ah? Estás herido. No, no es nada realmente. Pasa todo el tiempo. Gracias. ¿Me olvidé de su nombre? ¿Chad? Realmente no puedo creer que no sepas mi nombre después de todo lo que nos conocemos. ¡Cállate! ¿Acaso tú sabes el mío? Es Adrien. Te odio. Como sea. Quedamos en descansar un momento y pensar el plan. Además, espero checar las noticias. Ok. ¿Dónde está Chat Noir cuando la ciudad más lo necesita? Esperaba ayudar a Ladybug. Pero no hay nada que pueda hacer. ¿No existe alguna otra manera? Chat, hay algo que necesitas saber. No puedo ayudar a Ladybug con mi cuerpo así. Incluso antes que me salves, soy patético. Sí lo eres. Como todo el mundo, nosotros no somos superhéroes. Yo no, pero tú puedes serlo. Si usas este anillo, lograrás convertirte en Chat Noir. ¿Bromeas, verdad? ¡No! Ladybug me necesita. No, ella necesita a Chat Noir. No importa quién use el traje. No puedo hacerlo, así que tendrás que hacerlo tú. Espera. Entonces me dices que tú eres Chat Noir. Ya no más. No puedo transformarme. Este cuerpo es demasiado joven y débil como para soportar el poder. No, tú eres Chat Noir. Estés transformado o no. Además, no deberías darle eso a un chico al azar que acabas de conocer. Y Ladybug estará bien. Ella sabe manejarlo. Es un gusto saber lo mucho que confían en mí. Sí, pero ¿saben? Podría necesitar algo de ayuda por aquí. ¿Ladybug? ¿Ladybug? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me estoy escondiendo? La pregunta es, ¿dónde has estado? Hay una kuma, ¿sabes? He estado por aquí. No entiendo. ¡Solo transformate en Chat Noir! ¡No soy Chat Noir! ¿Qué? Pero... Me dijiste... ¿Te dije? Espera un momento. ¿Marinette? No puedo creer esto. ¿Qué tan estúpida puedo ser? No era mi intención. Creí que estabas bromeando. Pero escucha. Actualmente Chat Noir es... ¿Y eso por qué? Tiene un rasguño. Oye, ¿él es tu hermano? No hay manera. Solo lo estaba ayudando... Así que él lo estaba ayudando. Tal vez esto pueda funcionar. No lo conozco mucho, pero se está acabando el tiempo. Espera ahí y no te muevas. Tengo que ir por algo. ¿Es un Miraculous? ¿Seré un superhéroe? Tal vez. ¡Quiero un poder genial! ¡Como un tigre o un león! Hombre, si querías saber sobre Marinette, pudiste haber dicho algo. Espera. ¿En serio, amigo? ¿No lo sabías? ¿Un conejo? Esperaba algo más genial. Bueno, mentiste acerca de ser Chat Noir. Así que esto es lo que mereces. No olvides tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, supongo que no está tan mal... Olvídalo. Muy bien. Ahora solo necesitamos un plan. Algo que pueda sorprenderla. ¿Por qué me estoy arrepintiendo de esto? Así que el villano está ahí. Quiero saber lo que este martillo hace. ¿Empezó a brillar? ¡Ay, Dios! Nos hemos divertido mucho. Pero es hora de tomar un descanso, ¿no crees? ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Por fin! ¿Crees que ella estará bien? Bien, quítate eso. ¿No vas demasiado rápido? Me refiero al Miraculous. Ladybug, no... Marinette. Lo siento por mentirte acerca de ser Chat Noir. Está bien. La verdad es que... No sabía cómo acercarme a ti. Desde que te vi por primera vez... He estado... Espera, espera. ¿Acaso él va a...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Santo cielo! Eso fue tan cerca. Bueno, Chat. Supongo que te veré por... ¡Ah! Sí, ok. En mi cabeza estuvo mejor. ¿Eh? Espera. ¿Nos estabas espiando? ¿Qué escuchaste? Ah... Mmm... Casi todo. Bueno, no tienes de qué preocuparte. Después de todo, tú y Marinette son solo amigos, ¿verdad? No estaría tan seguro de eso. ¡Ah! ¡Lo sabía! También te gusta ella, ¿no? Solo espera. ¡No voy a perder! El hijo de Gabriel. El hijo de Gabriel... Dos. El hijo de Gabriel... El... Número tres. Espera. Pensé que Gabriel solo tenía un hijo. ¿Y si Gabriel clonó a su hijo? Oh, Gabrykins. Realmente podrías haberme dicho eso antes. Ahora tengo que averiguar quién es el verdadero. ¡Inaceptable! ¡Totalmente inaceptable! Deja de mirarme. ¿Muchos años antes? Tu diseño se ve tan hermoso, Gabrykins. Audrey, ya te lo dije hace diez minutos. ¡Deja de mirarme! Definitivamente eres el verdadero hijo de Gabriel. Cap, esto se está saliendo de control. Ya casi nunca vienes a las patrullas. Y siempre llegas tarde cuando hay un ataque a Kumba. Ha sido un poco difícil para mí sin ti, gatito. ¿Qué está pasando? Mmm... De acuerdo. Aún no le dije a nadie sobre esto, pero creo que mereces saberlo, mi lady. Alguien intentó secuestrarme el fin de semana pasado. Plaga me ayudó a escapar, por supuesto. Así que todo está bien. Pero mi familia está en medio de un colapso mental. Espera, ¿qué? Mi papá empezó a instalar cercas eléctricas alrededor de la casa y contrató a unos diez hombres de las Fuerzas Armadas para que fueran mis guardaespaldas. Además, instaló cámaras de circuito cerrado por toda mi habitación y puso rejas de hierro en todas las ventanas. No puedo transformarme en ningún lugar de la casa, ni siquiera puedo escabullirme. Así que no podía salir a patrullar. ¿Qué? Realmente lamento no estar junto a ti tanto como me gustaría. Pero durante estos días es casi imposible escapar. ¿Quién diablos es él, Tiki? ¿Alguna especie de príncipe? ¿O quizá una celebridad? ¿Por qué? ¡Vete! ¡No eres digna de ser mi amiga! ¿Por qué siempre digo cosas tan terribles? ¡Soy repugnante! ¿Qué necesitas? ¡Gracias! ¿Ella está bien? ¡Él hizo lo mismo, ¿no? ¡Finalmente te atrapé, Karnor! ¡Hola, Lady Boba! ¿Adivina qué? Acabo de capturar a la persona más importante para ti. Si lo quieres sano y salvo, será mejor que vengas aquí ahora mismo. ¡Laila! ¿Cómo te atreves? ¡Ladybug! ¿Adrian? ¡Laila, Rosie! Voy a asesinarte si te atreves a tocar un trozo de su hermosa cabellera. ¡Estás muerta! ¿Adrian, estás bien? ¿Dónde estás? ¡Iré ahora mismo a patear tu trasero! ¡¿Cómo pudiste?! No soy Adrien, soy Cat Noir. Ok. ¿Qué fue esa respuesta tan fría? ¿Soy tan insignificante para ti? ¿Y cómo pudiste confundirme con alguien tan aburrido como Adrien? Bueno, no es mi culpa que tú y Adrien suenen igual. Pues tú tienes una voz parecida a Marinette, y sé que no eres Marinette. Cierto. Díganos sus secretos más profundos. ¿Qué secretos oculta la heroína de París? ¡Ladybug! ¿Estás bien? Puede que no sea lo que parece. ¿Algún escándalo en el horizonte? ¿O tal vez su identidad secreta? ¡Tú puedes luchar! ¡Creo que el trasero de Cat no es un poco lindo! ¿Solo un poco? Cataclízame. Cataclízame. ¡Hola! ¿Tú tuviste un mal día? ¡Eso lo...! ¡No puedo creer lo que hizo ese estúpido gato! ¿Viste las noticias? Sí. ¡Él lo hizo! ¡De nuevo! ¡Él siempre intenta sacrificarse por mí! ¿Y si alguna vez no llego a tiempo? ¿Y si alguna vez no puedo...? ¿Por qué él siempre hace eso? Bueno. Si la persona que amas estuviera en peligro. ¿No harías lo mismo que él? No. Intentaría salvarnos a ambos. Cat. Por favor. ¿Puedes prometer que siempre estarás para mí, Cat? Lo prometiste. ¿Por supuesto que lo haré, mi Lady? Lo prometo. Siempre. Dijiste que siempre estarías para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijiste que siempre estarías para mí. Lo siento, no debí. Está bien. Quiero decir, es lo que... Eran una gran pareja. Nunca entendí por qué dejaste de amarla. Espera, ¿qué? No lo hice porque dejé de amarla, Edrien. En realidad es lo contrario. Lo hice porque la amo. Siempre lo haré. Entonces, realmente no entiendo. Porque creo que ella todavía te ama también. A ella le gustó, no tengo ninguna duda. Pero no está enamorada, ¿sabes? Quiero decir, no de mí. ¿Ella está enamorada de alguien? Lo ha estado por años. ¿Qué? Nunca lo hubiera pensado. No me digas. Realmente lo apoyo. Es un gran chico. Pero es terriblemente inconsciente. ¿En serio? En serio. ¿Por qué lo dices así mientras me miras? ¿Soy... ¿Soy yo? Bien, tengo que irme. Buena charla, Agreste. ¡Luca! Luca, ¿soy yo? Luca, ¿dónde guardas la... ¿Está todo bien? Sí. ¿Qué le dijiste? No, mierda. Sí, necesitas algo, ¿verdad, Mari? ¿Qué es? Exactamente. Ale y Nino acaban de llegar y han traído algunas bebidas. Necesitamos la congeladora. No la encuentro. Iré a buscarla. Adrien, ¿podrías ayudarla con las bolsas de hielo? Claro. ¿Estás bien? Sí. Gracias por ayudarme, Adrien. No hay problema. Marinette. ¿Podemos hablar? Más tarde, por supuesto. Claro. ¿Hice... ¿Algo malo? No, Mari. No es eso. Yo... Hay algo que quiero decirte. Es todo. De verdad, no te preocupes por eso, ¿vale? Está bien. ¿Cómo no me voy a preocupar por eso? ¿Qué pasa si Luca dijo algo y Adrien se enojó y ahora me enfrentará por eso? Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios. Me estoy volviendo loca. Está bien. Todo está bien. Hey, ustedes dos. ¿Pueden traer el hielo antes que ustedes saben? ¿Se derrita? Ah, lo siento, Alia. Aquí está. ¿Estás bien? ¿Yo? Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? Es-cu-pe-lo. Diez minutos después. Pero Marinette, si te pregunta por tus sentimientos, ¿serás honesta con él? Gracias por invitarnos, Luca. Dile a Yuleka que le mandamos saludos. Lo haré. ¿Te llevamos, chica? Sí, por favor. De hecho, ¿podrías venir conmigo, Mari? Ah, claro. ¿Tienes miedo de volver a casa solo? Está bien, te protegeré. Mi héroe. Toma. Mari, antes de que lleguemos a tu casa, ¿tienes un minuto? Quiero hablar contigo. ¿Vienes, Mari? Sí, sí. No estoy preparada para esto. Sabes, hablé con Luca hoy. Le pregunté sobre su ruptura. Porque recuerdo que me dijiste que fue él quien terminó las cosas. Le dije que nunca entendí por qué lo hizo. Porque siento que ustedes siguen amándose. Él dijo que se aman, pero ustedes ya no están saliendo porque estás enamorada de alguien más. Y él insistió en que es de mí. Pero no puede ser, ¿verdad? Ya hemos pasado por esto. Ya me has dicho que no sientes nada por mí más de una vez. Así que solo quería asegurarme de que no soy yo porque... ¿Mari? Dile... Dile... Dile ahora... Eres tú. Siempre has sido tú. Pasa lo que pase después. Estoy orgullosa de mí misma. Por mirarlo a los ojos y decirle la verdad. ¿Hiciste qué? No sé cómo, pero lo hice. Creo que cuando lo oí decir que no podría ser él... Me enojé un poco. Así que dije la verdad. Sí, sí, sí. Pero, chica, ¿qué dijo él? Dijo... Ya veo. Y luego me trajo a casa. Fue el viaje de tres minutos más largo e incómodo de toda mi vida. Entonces llegamos y me pidió que no me enfadara con Luca y se fue. ¿Lo estás? ¿Enojada con Luca? No. Realmente no. Bien, aunque tengo curiosidad. ¿Qué dijo para que Edrien te confrontara al respecto? Bueno, conociendo a Luca... Es una cuestión de cómo en lugar de qué. Cierto, pero... Oye... Si me llamaste para hablar de esto... Entonces... Edrien probablemente llamó a Nino. Voy a agregarlo a nuestra llamada. ¿Qué? ¡Alian, no! ¿Por qué no? No quiero que mi rechazo pase a través de tu novio. ¿Quién está siendo rechazado aquí? Por lo que sabemos, él podría haber querido decir... Ya veo. Siento lo mismo, pero necesito un poco de tiempo para pensar. Sí, me gustaría. Voy a hablar con él el lunes después de clase. No quiero que las cosas se pongan raras. Finalmente nos estamos acercando. ¿Y si empieza a evitarme? No lo hará. Edrien no es así. No te preocupes por eso, chica. Pero, Marinette... Estoy muy orgullosa de ti. Recuerdo lo mucho que luchaste con tu ansiedad en la secundaria. Así que sé que para ti ser así de honesta con tus sentimientos... Especialmente tus sentimientos por Edrien... Es un paso enorme. Deberías estar orgullosa también. Sí, lo estoy. Estaba tan asustada que... Sentí que mi corazón iba a explotar. Pero lo hice. Gracias por las palabras, Alia. Te quiero. Ya veo. ¿Tú también? Lo siento. También te quiero. Siempre has sido tú. Hey. Hola. ¿Podemos vernos en la entrada después de la clase? Seguro. Hola Adrien, yo sobre lo que dije Siento mucho si te hizo sentir mal No quise hacerte enojar ni nada, así que por favor ¿Qué? ¡Mari, no! No estoy molesto Lo siento mucho ¿Por qué te disculpas? Porque cuando me dijiste que era yo Te di una respuesta tan vaga que no me sorprende que pensaras que estaba molesto Pero no lo estoy, te lo juro Es solo que me tomaste por sorpresa Está bien Para ser honesta, no esperaba que me dieras una respuesta directa Solo quería que supieras cómo me siento Me alivia que no estés enfadado conmigo Es todo lo que necesitaba saber Y está bien si no te gusto también, de verdad Yo no dije eso Pero es complicado Tú sabes, están Luka y Kagami Necesito algo de tiempo para pensar Ambos tenemos equipaje Y no creo que debamos apresurar las cosas Pero mentiría si te dijera que nunca he pensado en nosotros Creo que eres asombrosa y significas mucho para mí Adrien ¿Sabes? Yo en serio, en serio te amo No, no digas eso tan casualmente Será mejor que te acostumbres Lo he estado aguantando por mucho tiempo Así que lo diré todas las veces que pueda Más tarde ese día Oye, ¿puedes venir? ¿Sabes? Podríamos haber texteado Siento haberte hecho venir hasta aquí Solo estoy jugando contigo No te preocupes por eso Hola Sabine Luka, no sabía que ibas a venir Entonces, ¿qué pasó? Después de nuestra reunión el sábado pasado Adrien me preguntó sobre mis sentimientos hacia él Y dijo que tú tuviese algo que ver con ello ¿Alguna idea de por qué? No Pero, ¿cómo fue? ¿Le dijiste la verdad? Lo hice Al principio pensé Que él no sentía lo mismo Pero, hablamos de eso hoy después de la clase Y dijo que siente algo por mí Pero necesita tiempo para pensar Eso es genial Sí Entonces, ¿por qué estás molesta? Mari Si dices que es por mí Me enojaré Pero Pero nada Lo intentamos No funcionó Ambos tenemos que seguir adelante Ya pasó un año, Mari Sabes que todo lo que quiero es que seas feliz Y sé que serás feliz con él Gracias, Luka Pero, oye ¿Estás segura de que lo entendió? Tal vez tengas que dibujarlo para él ¡Auch! ¿Acabas de pellizcarme? ¡Sabine! ¡Tu hija me está atacando! ¡Marinette! ¡Se lo merecía! Hola chicos Perdón, llego un poco tarde ¡Ahí estás! Hola, Mari Siéntate, Mari Gracias, Adrienne Gracias, Adrienne ¿Qué te ha ido a disfruta de la canción? ¡No ha estado aquí! ¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ha gustado Por supuesto. Gracias. Oye, Mari, a Luca le gustan las películas de terror, ¿no? Invitémoslo también. ¿Le gusta? ¡Le encanta! Él lo encuentra divertido. ¡Divertido! Entonces, ya está. No tienes escapatoria, Mari. Será divertido. Mansión Agresti. Viernes 9 y 17. Luca, ¿podrías ayudarme? No puedo alcanzar los cubos de palomita de maíz. ¡Claro! Adrien, ¿puedes ayudarla? ¡Claro! Aquí tienes. Gracias, Adrien. Entonces, ¿qué vamos a ver exactamente? El Callejón Silencioso. Oh, nunca la he visto. ¿Tú tampoco, Chloe? Sí, quiero decir, sé de qué se trata, pero es que nunca la he visto. Ya estamos aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo puedes reírte de eso? Vamos, Chloe, es ridículo. Totalmente ridículo. No, lo digas. Entonces, chica, ¿fue tan malo? Considerando de que pude haber desarrollado un miedo irracional a los callejones, estuvo bien. Creo que podría haber estado más asustada, si alguien no estuviera riéndose cada cinco minutos. Mi culpa. Gracias por recibirnos, amigo. ¿Quieres un aventón? Oh, sí, por favor. ¿Sabes? Tenías razón. Fue divertido. Me alegra saberlo. ¿Te veo pronto? Absolutamente. Gracias otra vez por venir conmigo, Luca. De nada. Aunque quién lo hubiera pensado, ¿eh? Chloe burrió pidiéndome que vaya de compras con ella. Deja esa actitud. No eres exactamente mi primera opción. Invité a Marinette, pero ella está con Eid. Está bien, Chloe. Puedes decirlo. ¿Ustedes están bien? Quiero decir, tú y él. Sí, pero él sigue reprimiéndose. Primero fue por mí. Vino a hablar y le dije que estaba bien. Y que si necesitaba alguna clase de permiso o bendición, tiene la mía. Incluso si no necesita nada de eso. El mayor problema es Kagami. O eso insinuó. No sé qué pasó entre ellos, pero me dijo que ya no hablan de sentimientos. Me pregunto por qué. Pero suficiente de eso. ¿Cómo es Londres? Londres es genial. Realmente me gusta estar allí. Aunque Sabrina, ella se enamoró por completo. Mari me dijo que la principal razón por la que te fuiste a estudiar allí fue Sabrina. Bueno, ella siempre quiso ir a la universidad allá. Y mis padres querían que estudiaran en el extranjero. No fui exactamente la mejor de las amigas con ella cuando éramos jóvenes. Así que realmente quería hacer esto con ella y por ella. Lo sé, lo sé. Yo, haciendo algo por alguien más, es difícil de creer. ¿Por qué? ¿Ah? Estás bromeando, ¿verdad? Eres uno de los amigos más cercanos de Marinette. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Era literalmente la peor persona cuando era más joven. Oye, ya. No lo digas así, Chloe. Sí, cometiste errores, pero te hiciste responsable, ¿no? Todos merecen una segunda oportunidad. Luca, tú... Ay, eres muy lindo. Y lo digo como advertencia. Será tu perdición. Probablemente tienes razón. Gracias. Cuando quieras. Pero oye, ¿qué vas a hacer en Halloween? Ay, ni siquiera estoy segura de ir a la fiesta, Luca. ¿Qué? Tienes que ir. Todos estarán ahí. Exacto. Metas de pareja parte 1. Metas de pareja parte 2. Supongo que algunas cosas no cambian. Ahora me pensé. ¿Qué? ¡Aww! ¿Ah? ¿Luca? ¡Amigo! ¡Eso fue ¡Adorable! ¿Mari? ¿Me acompañas un momento? Lamento haberte besado en frente de todos. Supongo que fue el calor del momento. No te preocupes. No estoy enfadada en absoluto. Quiero decir, solo estoy realmente feliz. ¿Sabes? Oye, ¿Recuerdas cuando nos conocimos? En nuestro primer día de escuela pensé que habías puesto un chicle en mi asiento y estaba furiosa. Pero te explicaste. Luego llovió a cántaros. Así que me prestaste tu paraguas. Y así fue. ¿Qué quieres decir? Ahí fue cuando me enamoré de ti. Mari, tú nunca me regresaste a mi paraguas. Ah, lo sé, lo siento. Iba a hacerlo, pero sigo olvidándolo y... Solo estoy jugando contigo. No te preocupes por eso. Aún no lo he dicho. También te amo, Marinette. ¡Luca! ¡Espera! ¿Luca? ¿Estás bien? Sí. No parece. Vamos, háblame. Yo... Solo me sentí abrumado, supongo. Sabía que estaban volviéndose más cercanos, pero verlos fue más difícil de lo que esperaba. Me siento muy mal por sentirme de esta manera. Solo quiero apoyarlos. ¿Luca? ¿Luca? Los apoyas. Pero es más que natural que te sientas incómodo viéndolos. Eso no significa que no los apoyes. Pero estoy feliz por ellos, no me malinterpretes. Puede que me tome algo de tiempo acostumbrarme. Incluso aunque pensé que estaba bien con que ellos estuvieran juntos. Y no estoy enojado ni nada. Solo estoy sorprendido, ¿sabes? Espero que no piensen que me afectó. No te preocupes por eso. Lo que importa es cómo te sientes realmente, Luka. Pero oye, ¿recuerdas cuando me dijiste que todos merecen una segunda oportunidad? Eso me hizo pensar. ¿Alguna vez has querido una segunda oportunidad con Marinette? Sí, por supuesto. Quiero decir, justo después de que terminamos, era un completo desastre y todo lo que quería hacer era volver con ella. Pero con el tiempo me di cuenta de que no funcionaría. Hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿sabes? Y ahora ya no puedo vernos como pareja. Ella es feliz y yo también. Además, estás aquí conmigo y eso es lindo. Por supuesto que lo estoy. No podría simplemente dejarte aquí solo. ¿Volvemos adentro? Sí. Oye, Chloe. Gracias. Ni lo menciones. Adrien dijo que te veías molesta hoy. Él estaba preocupado. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Alguna vez has sentido que sin importar lo que hagas, tu mamá nunca se sentirá orgullosa? Sí. Lo que sea. Son unas perras después de todo. Ese vocabulario. Vamos a tatuarnos. Invita a Adrien. Así que, ya que Sabrina ya no está alrededor, algo sobre que su terapeuta le dijo que nuestra relación era tóxica. Tú tendrás que ser mi nuevo Cat Noir. Pero Jan, lo que sea, está enfermo el día de hoy. Así que no sé lo que haremos sin un villano. Oh, no. He sido acumiautizado de nuevo. Supongo que tenemos que pelear entre nosotros, mi Lady. Oh, por Dios. Tengo tus aretes. Hawk Moth gana. Oh, Ladybug siempre gana. Se supone que tienes que dejarme ganar. No. ¡Ja! Tengo tu anillo. Yo, Kano. Genial. Ahora revelaste mi identidad a Hawk Moth. Así que ahora está un paso más cerca de ganar. Gracias, Ladybug. No es mi culpa que seas tan feo y pobre. Chloe, sí, Kagami Kings. Cállate. Déjame ver si entendí. ¿Tengo que ser un superhéroe en contra de mi voluntad? Básicamente, sí, niña. Tú debes ser mi nueva compañera. Soy... ¿Eh? Ey, ¿estás bien? No seas idiota, por supuesto que no. ¿Pelear contra Kumas? ¿Qué es eso? No, no estoy preparada para esto. Tengo solo 14 años. Ey, ey, tranquila. ¿Quién es usando un juicio o le da responsabilidad a unos niños? Mamá, ¿por qué papá está haciendo panqueques a las 2 de la mañana en su traje de Cat Noir? Desearía saberlo. ¡Mía! ¡Hadriel, los pancakes! ¡Recórcholis! ¡Ahí estás! Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, por Dios, ¿es Cat Noir? Sí, es él. Te traje tu almuerzo. Lo olvidaste. ¿Mi almuerzo? Sí. Tu, ah, mamá llamó y dijo que necesitaba que el gran Chat Noir te dejara esto. ¿Qué estás haciendo? Tienes una madre muy responsable. Es una lástima que no estés soltera. Aún así, pienso que soy mucho más guapo que su esposo, Adrián Greste. ¿No lo crees? Ahm. En fin, disfruta tu almuerzo y estudia mucho. ¡Adiósito! ¿Qué acaba de pasar? Compra las superelásticas gomas para el cabello y notarás la diferencia. Me veo genial, ¿verdad? Sí, supongo. No puedo esperar a que tu mamá vea esto. Estará muy feliz. Sí, no estaría muy segura de eso. ¿Qué quieres decir? Estoy seguro de que ella estará saltando de felicidad. Mientras tanto. ¡Oh, por Dios! ¡Es tan sexy! ¡Wow! Ser tan sexy debería ser ilegal. Ya no me hace dudar de mi heterosexualidad. ¡Mamá! ¿Por qué repentinamente tengo ganas de esconderme debajo de una piedra? Papá, ¿qué pasa si esperamos unas horas antes de ir a casa? Hay mucho tráfico por las barbas de mi abuela. Papá, te dije que pude haber tomado el bus. ¡No! Ningún hijo mío tomará el bus. ¿Por qué van tan lento? No lo sé. Espera, tengo una idea. Oh, no. Una vez que tiene una idea es imposible quitársela de la cabeza. Solo espero que no sea muy malo esta vez. ¿Qué estás haciendo? ¡Miau! ¿De qué hablas? Vamos a la escuela. ¿Volando? ¿Y qué pasará con el coche? No te preocupes, estaremos bien. ¡Wiii! ¡Ah! Justo a tiempo. Te amo. Te amo. Ten un gran primer día de clases. Vendré a recogerte después. ¿Sí? ¡Adiós! Enma, cariño, estuve hablando con tu mamá y decidimos que es tiempo de que tengas tu Miraculous, el Miraculous del Gato para ser más específico. ¿En serio? Sí, es en serio. Pero según la recomendación de cierta persona importante, se ha llegado a la conclusión de que tendrás que pasar por una serie de estrictas elecciones antes de convertirte en un verdadero héroe. Y claro, como tiene que ser, tu profesor será el único e inigualable Chat Noir. ¿Comenzamos? Sí, supongo. Papá, no creo que esto sea buena idea. Me veo rara. ¿De qué estás hablando? ¡Te ves hermosa! Lección 1. Aprender cómo usar los accesorios. Bien, primero, tienes que colocar el bastón verticalmente. Entonces, procedes a colocar tu mano. ¿Así? Repámpanos. Lección 2. Aprender cómo estar a solas con placa. No hay forma de que deje que otro agres sea el portador del Miraculous. Ya me has causado suficientes problemas, jovencito. Además, mis gustos por el queso han evolucionado. Siempre habla tanto. Así que será muy difícil que la niña pueda complacer mis altas expectativas culinarias. Lección 3. Aprender cómo usar las bromas de la manera adecuada. Así que tienes que decir, eso es Miao Ravilloso o algo como eso. De acuerdo, ¿también puedo usar Miao Tástico? Por supuesto, puedes usar ambas si quieres. Mi Lady está lista. Creo que estoy empezando a cuestionar las decisiones que tomé en mi vida. Mamá, papá, este es mi novio. Se llama Elaya y es asombroso. Lo conocí en la escuela y llevamos mucho tiempo siendo amigos. Planeamos casarnos, tener dos hamsteres y les pondremos de nombre. ¿Por qué esta familia da tanto miedo? ¿Me están ocultando algo? ¿Elia? Se... Señora Grest, ¿Por qué se siente como si estuviera en un videojuego de la década de los 2000 a punto de luchar contra un apuesto jefe de la mafia de 40 años? ¿Quieres contarnos cómo conociste a nuestra hija? Ella es tan amable. Bueno, tenemos algunas clases juntos, así que... ¿La besaste? Disculpe. Besaste a mi hija. ¡Papá! Cariño. Bueno, sí, señor. Es mi novia. Por favor, no me mate. Soy muy joven para morir. Ella está creciendo demasiado rápido. Ay, virgencita. Claramente voy a morir aquí. Ten piedad de esta pobre alma. Mamá, papá, los amo. ¡Katnoa! ¿Podrías firmar esto? Soy un gran fan. Pienso que eres realmente genial. Espero que esto no parezca raro ni nada. En realidad, se supone que me veré con mi novia en unos minutos, pero te vi y quería decirte hola. O tal vez, no quiero que sepas que soy tu suegro. Tengo suerte de que siempre traigo esto conmigo a todos lados. Estoy algo sorprendido de que el viejo padre de mi novia le diera permiso. Él puede ser muy sobreprotector con ella, pero es una buena persona. ¿Buena persona? Ah, lo siento. Estoy seguro de que esto no le importa mucho. De cualquier forma, yo realmente... Así que... ¿Qué tal si vamos por un helado otro día? Quizás podamos conocernos un poco mejor. Siempre es un placer conocer a un fan. Solo soy yo o repentinamente papá y el Aya están empezando a llevarse bien. No, yo también lo noté. Bueno, supongo que es mi turno de irme. No queremos que las personas especulen que tenemos una relación, ¿verdad? Te veo luego, querida. Hmm, he estado queriendo preguntarle algo. ¡Claro! ¿Qué es? ¿Tiene hijos? Bueno, no creo que sea una buena idea responderte eso, ¿sabes? Un superhéroe tiene que mantener su identidad segura. O tal vez, no quiero que sepas que soy tu suegro. Oye, Emma, esta caja tenía 32,949 robots de chocolate y ahora solo hay 29,152. ¿Dónde diablos están los demás? Fue idea de papá. No me expongas así. Bien, hagamos un trato. Te compraré el doble de esos chocorobots. Y a cambio, no le dirás a tu mamá que me comí 947 robots de chocolate. ¿Solo 947? ¿Qué le pasó a los demás? Tu hermana se los comió. Mentiroso, solo me comí 254, tú te comiste a los demás. Ya, se lo diré a mamá. ¿Te comiste cuántos? ¡Tres, tres mil y quinientos cuarenta y tres! ¿Cuántos? Lo siento. Me siento mal por él. Yo también me arrepiento un poco de decirle a mamá. Milady, necesito tu ayuda con algo. ¿Cómo le digo a alguien que la amo? Si tus sentimientos son sinceros, creo que solo deberías decírselo. Te amo. Sí, exactamente así. Te amo. ¿Esta mejor? Realmente, te amo. Perfecto. Ahora ve y díselo. Dos mil años más tarde. ¿Ah? Espera. ¡Estoy rompiendo la puerta! ¡Emergencia de asistente, esto es Trina! ¡Me ayudamos! ¡Hacemos a la puerta en el carro y la gente está nos guiando! ¡Pero a Dios, voy a romperlo! ¡No rompáis la puerta! ¡Tienes un grado en ella! ¡No preocupes, Lily! ¡Lily, papá, está por ti! Señor, le enviamos el señal. La puerta debe estar en la puerta. ¡Ceca la puerta! ¡No es un grado! ¡Oh! ¡Eso es increíble! ¿Cómo hicieron eso? ¡Lo conseguimos! ¡Gracias! ¿Esto viene de espacio? ¡Vamos, ¡Contesta! ¿Hola? ¡Ladybug! ¿Dónde estás? ¡Estoy en China! ¡Es increíble, Cat Noir! ¡Estoy aprendiendo mucho sobre los Miraculous! ¡China! ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Por nada en especial, solo quería decirte que... Eso era una... ¡No! ¿Estás en un armario para escobas? ¡Fue genial hablar contigo, Ladybug! ¡Diviértete en China! ¡Te quiero! ¡Adiósito! ¡Volví! ¿Me extrañaste? Sí, siento mariposas en el estómago. Ah, estás coqueteando de nuevo. Literalmente. Me comí una kuma. Adrienne, la verdad es que yo... ¿Ella se está confesando? Definitivamente es una confesión. Cálmate, Agresti. Actúa genial. También me gusta... Amo a Marinette y necesito tu ayuda. ¿Podrías, por favor, darle esto? Con cuidado. Son muy caras. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pues ya la tienes. Ahora que tengo tu atención, no te escrojas, solo dame una oportunidad para hablar con ti sobre Jesús. Por favor, solo dame una oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Jesús... ¡Guau! ¡Qué hermoso es el cielo azul! Sí... ¡Ssss! Marinette, aquí abajo. Solo dile, tienes unos ojos hermosos. ¡Esa es buena! ¡Gran idea! ¡Hey, Adrienne! ¡Tengo unos ojos hermosos! Realmente eres muy divertida, Marinette. ¡Lady Bug y Cat Noir! ¡Entréguenme nuestros miraculos! ¡Nuestros miraculos! ¡Ya lo sabemos! ¡Groceros! Chica, ¿estás segura de que está bien grabar la pelea así de cerca? Confía en mí, Jenna. Hago esto todo el tiempo. ¡Tan pronto como... ¡Cuidado! ¿Alia? ¡Oigan esto, fans! ¡He sido transformada en una gallina por el nuevo Akuma! ¡Poká! ¿Quieres salir? No. Me tampoco. Solo déjame, París. El resto será fácil, ¿eh? Sí, como no. Lo siento, puedo explicarlo. Sí, no, no quiero escucharte. Lady Bug, por favor. No, ya me voy, veo a perseguir un palo o algo. No soy un perro. Como sea, no me sigas. ¡Maldita sea! ¿Puedes por favor escucharme? Te dije que puedo explicarlo. Oye, ¿Besas a tu mamá con esa boquita? ¿Besas a tu mamá? Michelle. Michelle. Wow. No, 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 no. ¿Me llamaste? ¿Adrian? Lo siento, tuve un sueño. Estás llorando. Era una pesadilla. ¿Sobre Cagnoir? Algo así. No te preocupes, Marinette. Te puedo asegurar que Cagnoir nunca te lastimaría. Lo... Lo sé.